Petro cancela reunión con Consejo Gremial argumentando estar indispuesto. Desde Casa de Nariño confirmaron que Petro atenderá esta reunión el próximo 29 de agosto por Redacción 360 Radio. Tras no asistir al Congreso Holanda el viernes anterior en Cartagena, el presidente Gustavo Petro confirmó que asistiría a un encuentro por el Consejo Gremial en las horas del mediodía de este jueves, la cual fue cancelada desde Presidencia horas antes de llevarse a cabo. Según la información entregada por la Casa de Nariño, el mandatario colombiano no fue a presentarse a este compromiso debido a problemas de salud. Desde Presidencia confirmaron que el encuentro con este gremio quedó programada para el 29 de agosto a las 3 de la tarde en Bogotá. Entre algunos de los temas que se hablarán entre los gremios y Gustavo Petro se encuentran la seguridad, los problemas de infraestructura vial en algunos sectores del país que generan falta de conectividad y la reactivación económica que busca implementar en el país. El principal tema es la inseguridad que se presentan con los transportadores en las carreteras del país y la extorsión que viven los comerciantes en la mayoría de los sectores de Colombia, manifestó Jaime Roto para el presidente de Penálico en una entrevista realizada por Blu Radio. De igual manera, hace algunos días se conoció que en esta reunión iban a ser parte del presidente del Consejo Gremial Germán Arce Zapata y los 32 jefes gremiales que hacen parte de esta entidad. Entre estos directivos se encuentra Jorge Frique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, quien agregó que por parte del jefe de Estados verán acciones concretas en el tema de la seguridad. Se requiere un programa urgente de reactivación económica, teniendo en cuenta el decrecimiento de los sectores productivos, medidas para contrarrestar la falta de conectividad por derrumbes, avalanchas y fallas en la infraestructura vial, así como la ola de inseguridad que está viviendo el país, mencionó Nidia Hernández, presidente ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga Terrestre y Colpecar al diario La República.